Ya tenemos el reporte financiero de Nintendo que contempla hasta el 31 de diciembre en lo que es venta de hardware y software. Hay muchas cosas que comentar aquí desde el nuevo recuento en el top de juegos más vendidos, como la cifra actual que alcanza Nintendo Switch con 52 millones de unidades vendidas. Y también hay otra noticia a analizar, que es lo que ocurre particularmente con Pokémon Espada y Escudo, dado que superan en ventas con muy pocos meses en el mercado a Pokémon Let's Go y Big Pikachu, y un sinnúmero de juegos del catálogo de exclusivos. Bueno, todo esto es traído a ustedes gracias a los señores oscuros de Patreon, para ir conociendo de mejor forma lo que ocurre hoy en día. Lo primero es la nueva cifra de 52 millones de Switch, algo para considerar, como para decir sin temor a equivocarse, que la nueva consola ya está bien establecida en el mercado, y con menos de 3 años ya ha hecho 5 veces más que Wii U, y lleva la mitad de lo que hizo Wii, que llegó a 100 millones. Esto, por supuesto, ha hecho preguntarse a muchos analistas si Switch continuará gozando de estas ventas, como para llegar a ser lo que fue Wii. Y para otros no se trata tanto si lo logra o no, sino de cuánto tiempo le tomará. Mirando este gráfico de ventas acumulativas, puedes ver que Switch está ligeramente detrás de Wii, ya está el mes 34, y algo por delante de lo que fue DS. También podemos hacer lo mismo viendo el crecimiento respecto a PS4. Podríamos pensar que Switch efectivamente pueda continuar con este ritmo de crecimiento, porque estas líneas de ventas acumulativas son bastante similares. Y es que justamente los gráficos son solo números. Hay que tener cuidado con interpretar esto, porque si quieres comparar con otras generaciones, poco o nada se puede entender solo viendo esto. Hablamos de épocas distintas, públicos distintos y situaciones del mercado diferentes. Ya dicho esto, puedes ver que el crecimiento de Switch va bastante bien. Quizás algunas personas se pregunten por qué Xbox One no está en el gráfico, y por qué 360 sí. Y eso se debe a que a Phil Spencer decidió no revelar los datos de venta, porque, de acuerdo a sus palabras, buscarán otras formas de medir el éxito. Volviendo a Switch, Nintendo ha remarcado juegos importantes en su crecimiento en el reporte, señalando a Pokémon Espada y Escudo, Mario Maker 2, Luigi Mansion 3, y que no han perdido el momentum de la consola. Una estrategia que ya he explicado anteriormente al canal. Nintendo trata de hacer sinergia entre sus anuncios durante el año, cosa que no hayan tantos espacios vacíos y se mantenga la atención de la consola y sus juegos. Eso, básicamente, te resumiría lo que es la estrategia del momentum, desencadenar varios anuncios para mantener la atención de sus usuarios. También menciona los próximos títulos, Animal Crossing New Horizon, Mundo Misterioso, y Tokyo Mirage Sessions. Nintendo Switch Lite también es mencionada dentro del reporte, junto a la alianza de Tencent, que es el distribuidor oficial de Nintendo en China, y que ha mantenido su lanzamiento también dentro del año fiscal. Cosa no menor, pues el mercado de China es muy importante, y con ello Nintendo podrá sacar mejores beneficios. Respecto a los juegos más vendidos, y que ha alcanzado al menos el millón de ventas, tenemos a Fire Emblem Three Houses, Marvel y Ultimate. Ya estará el Chain, que es una nueva IP, y es toda una sorpresa, nada mal. En el caso contrario, Demon X Machina no ha alcanzado el millón en ventas. Y es una pena, ya que juegos así expanden el repertorio de géneros en Switch, y gustaría que tuviesen mejor acogida entre el público, para que se siga manteniendo esa expansión. Pues, aún con lo variado de su catálogo, el estigma que tienen todas las consolas de Nintendo sigue presente. Que todos los juegos son iguales, es un pensamiento que continúa en algunas personas. Y por eso, la importancia de ver propuestas distintas. Por otra parte, Splatoon 2 sigue generando más ventas también, y es una sorpresa. Pues, la cantidad de actualizaciones y contenido ya ha cesado. Y habría que preguntarse si seguirá vendiendo aún pese a eso. Cosa que sin duda, habla muy bien sobre su popularidad como nueva IP. Ahora nos queda ver el top acumulatorio de los juegos más vendidos. Mario Kart 8 Deluxe sigue siendo el líder en ventas, con 22 millones en el primer lugar. Seguido en el puesto número 2, con 17 millones, Super Smash Bros. Ultimate. Que, de acuerdo a quien lea, sería juego de peleas más vendido de la historia. En el tercer puerto, Super Mario Odyssey, con 16 millones. En el cuarto, Breath of the Wild, también con 16 millones. Y en el quinto, Pokémon Espada y Escudo, también con 16 millones. Como verás, la diferencia entre estos juegos es muy, muy poca. Cosa que seguro, dentro de unos meses, ya veremos cómo cambia de nuevo el top. Luego, tenemos en el sexto lugar, a Let's Go Eevee Pikachu, con 11 millones. Splatoon 2, con 9 millones en el séptimo lugar. Y en el octavo, Super Mario Party, con 9 millones. 5 millones para New Super Mario Bros. U Deluxe. Y ya, en el último, está Luigi's Mansion 3, con 5 millones. Ahora, también habría que preguntarse por qué importan estos datos de venta. Y es que, gráficamente, ayudan a medir el éxito de distintos tipos de juego o franquicias dentro de una consola. Una cosa que te da una idea de qué tipo de público hay en Nintendo y lo que más consumen. Cosa que también, no hay que confundir que si un juego tiene pocas ventas, significa que es un juego malo. Pero también hay otro dato importante, y es que aquí se consagra finalmente que han llegado los juegos más importantes en menos de 3 años. Y eso es una locura para quienes hayan vivido otras épocas de Nintendo. Porque siempre han tendido a dilatar los grandes lanzamientos entre uno y otro. Para así cubrir la mayor cantidad de tiempo durante esos 6 o 7 años. De los que tendrá vida útil la consola durante grandes anuncios. Pero aquí, sin embargo, han hecho todo lo contrario. Y valdría la pena también preguntarse por qué. ¿Por qué hacerlo de este modo en Switch? Pues bien, la respuesta es bastante clara si me lo preguntas a mí. Y es asegurar el éxito de la consola en sus primeros años. Todo con tal de no repetir una amarga experiencia como ocurrió con Wii U. Donde se dependió en exceso de la llegada de título a third parties en un inicio. Y los juegos propios se demoraron demasiado en llegar. Lo que generó finalmente un calendario un tanto caótico. Y una clara incertidumbre para las third parties. Pues no veían con buenos ojos el invertir en Nintendo. Algo que bien les sigue persiguiendo hasta el día de hoy. Con ejemplos como Capcom que sigue con la duda de cómo manejar a Switch. Y han preferido invertir sus tiempos de desarrollo en otras plataformas. También es muy llamativo cómo Pokémon Espada y Escudo en tan poco tiempo han alcanzado tan alta posición en el top. Sobrepasando a Let's Go y casi a Breath of the Wild. Digo que es llamativo porque ha sido muy poco tiempo. Su lanzamiento fue en noviembre de 2019. Hace absolutamente nada. Con estos datos se convierte en uno de los más exitosos títulos de Switch. Y seguro dentro de poco sobrepasará a sus antecesores de 3DS. En otro apartado el éxito de Espada y Escudo también es sonado entre los fans. Pues el rechazo y boicot parece no haberle afectado en lo más mínimo. Y salta la pregunta tras conseguir tal éxito. ¿Cómo actuará Game Freak en el futuro con la franquicia? Pues aún con las críticas y descontento que se vivió antes, durante y después de su lanzamiento. Ha obtenido buenas ventas. Cosa que le da la razón al final. Aunque no necesariamente tenga que terminar así. Es decir, sí, probablemente Game Freak siga con su línea de cortos tiempos de desarrollo para seguir produciendo juegos en el menor tiempo posible. Pero quizás puedan encontrar un punto medio para contentar a todo el público. Mira, está más que claro cuáles son sus intenciones en Game Freak acortando los tiempos de desarrollo. Y el resultado ha sido una división en gran parte de sus fans más dedicados. Pero yo me esperaría ver las entrevistas que saldrán antes de las expansiones para conocer qué harán con el feedback del público. Debido a que con estas cifras algunas personas se lo han tomado demasiado tajante. Han interpretado que con esto Game Freak en el futuro no volverá a escuchar a su público. Y me parece que eso es demasiado extremo o apresurado para tomarlo en consideración ahora. Lo que sí es seguro es que por esta generación las decisiones ya parecen estar tomadas. Y quedaría esperar en un futuro que se tenga en consideración todo lo que se ha dicho. Lo importante aquí al final, ya sea si te gusta o no, es que cada quien hace lo que quiere con su dinero. Nintendo Switch ha tenido un buen desempeño en 2019 y me gustaría saber qué vendrá en el futuro. Qué tipo de juegos sacarán para mantener la tensión de la consola. Por ahora, en lo que es mi caso, estoy esperando a Animal Crossing y No More Heroes 3. Que Dios sabe cuánto tiempo llevo esperando para continuar la aventura con Travis. Sobre Game Freak creo que si bien no ha sido el juego que muchos querían como una nueva generación. Creo que aún es pronto como para saber a ciencia cierta cómo responderán en el futuro. Y serán interesantes revisar las entrevistas antes de los lanzamientos de las expansiones o la DL3. Y ahí al menos podría haber un poco de esperanza para las futuras entregas. Porque como ya he dicho en lo que respecta a esta generación, creo que las decisiones están ya bastante tomadas. Pero bueno, me gustaría saber tu opinión sobre todo esto. ¿Qué te ha parecido el resultado financiero? ¿Te ha llamado la atención algún juego en el top? ¿Quizás las ventas de Astral Chain? Déjame tu opinión en la caja de comentarios y un saludo especial a todas las personas que me apoyan en Patreon. Ya que gracias a ellos este canal puede seguir existiendo. Yo soy Mighty Rengar y eso ha sido todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!